Con nuestra invitada, ya lo mencionaba, de manera inédita, el primer bloque con invitada y vamos a tocar tres temas importantes. Uno que es el manejo de los incendios forestales, otro relacionado con el despliegue que han tenido las autoridades en terreno, justamente también en vista de lo que son los incendios, y algo que se viene para los medios de comunicación, que es el fondo de medios. Sobre estos tres temas ya tenemos aquí a la Ceremi de Gobierno, Daniela Oberreuter, ¿cómo estás, Ceremi? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Ceremi, ayer se anunció en el balance de que el incendio en Río Blanco está con un 95% de control en prácticamente todo el mes de febrero, desde inicios que tuvimos este siniestro en esa zona. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el despliegue también de autoridades en este mismo sentido? Visitando a los sectores afectados o posiblemente afectados. Sí, bueno, como bien tú dices, tuvimos un despliegue de autoridades que fue notable. Todos los Ceremi del gabinete, los delegados provinciales, el delegado regional, estuvimos en terreno desde el día uno. Esto porque había alertas al respecto de los incendios, vimos la situación del sur y, por suerte, nuestra región logró contener los incendios y no tuvimos incendios de gravedad como los de nuestras regiones vecinas, como Ñuble o como lo que ocurrió en Bío Bío y Araucanía, ¿cierto? Pero eso no implicaba que no hubiera riesgo y que además teníamos incendios que estaban cercanos a viviendas. Y es por eso que hicimos una división interna nuestra en la que decidimos dividirnos las provincias. Hubo Ceremi en distintas provincias, en todos los incendios, en todos los puntos de mando, además de CONAF, de manera permanente. Esto para poder ver no solamente cómo estaba funcionando el tema desde CONAF, sino que también poder conversar con bomberos, por ejemplo, si tenían necesidades, con los vecinos, con las vecinas, que también muchas veces, estando tan cerca de los incendios, generaba una sensación de preocupación muy, muy grande. Por suerte, como tú bien decías, queda un incendio en la región grande, que es el de Río Blanco, en la comuna de Longaví. Y ese incendio ha sido muy difícil. Ha sido difícil no porque no podamos apagarlo, sino porque la zona geográfica en la que está establecido el incendio es de difícil acceso. ¿Ha dejado hasta el momento viviendas afectadas el incendio en Longaví o solamente lo que es proporción de terreno, digamos bosque? Es bosque. La complicación que hay allí es que hay bosque nativo. Entonces, estamos teniendo una afectación a la biodiversidad que es importante y que vamos a tener que revisarla. Una vez que está apagado el incendio, uno puede recién ver, digamos, como las afectaciones reales. Por suerte, en la región no hemos tenido afectaciones de vivienda. En los últimos incendios grandes que hemos visto, ni el de la Gial, ni el de Longaví, ni los de Cauquienes, hubo, en los informes aparecen dos casas que se quemaron, pero eran segundas viviendas y una tercera que estaba en situación de abandono, digamos. Entonces, no hemos tenido mayores afectaciones en ese sentido. Por tanto, en la región tampoco se ha aplicado la ficha FIBE, ni hemos tenido mayores necesidades, más que las que son vinculadas, por ejemplo, al agro, a la productividad, al forraje animal. Claro, y en ese sentido también, algunos ya comenzaron a recibir ayuda, ¿no? De personas que, por ejemplo, animales, que tenían animales, también comenzaron a recibir toda esta ayuda, al menos estatal. Se ha estado entregando forraje, bebestibles también para los animales, alimento, en temas apícolas, ganaderos, también se está haciendo un catastro, por ejemplo, de cosas que uno a veces como no considera, pero las personas que están en este rubro, por supuesto que les interesa, que por ejemplo son los cierres perimetrales, que son kilómetros y kilómetros que se han quemado, entonces, claro, no estamos lamentando afectación de viviendas, ni pérdidas de vidas, ni accidentados, que es lo principal, pero sí tenemos una afectación al sector agrícola que es importante ya empezar a remediar, empezar a revisar, esos catastros los están levantando directamente los municipios a través de INDAP, PRODESAL también, la SUBDER está haciendo catastros también por su parte, Economía con CORFO, CERCOTEC también están haciendo catastros y todo eso se está cruzando a nivel central, para ver más o menos la afectación regional real. Bueno, justamente se decretó emergencia agrícola acá en la zona debido a los incendios, ¿qué prosigue cuando se declara emergencia agrícola? Lo que permite la emergencia agrícola y es por qué el delegado y la Ceremi lo solicitaron al ministro Esteban Valenzuela, es que nos permite tener recursos, nos permite tener recursos extras, digamos, que no estaban considerados en la región, para entregarle ayudas a las personas que lo requieran, eso es el principal fin que tiene la emergencia agrícola. ¿De qué las personas van a poder postular entonces algún tipo de beneficio? Más que postular es que se hace un catastro y se revisa realmente quienes están afectados, entonces ahí es importante que las personas que han tenido afectaciones, que tengan que ver con el rubro agrícola, se acerquen a sus municipios, porque a través de las municipalidades, los encargados INDAP se está haciendo ese levantamiento. Perfecto. Ceremi, para el manejo de este incendio se tuvo distintos tipos de brigadistas, llegó una brigada de Colombia, 27 brigadistas colombianos, en el último tiempo estaban trabajando brasileños también y españoles, si no me equivoco. En cuanto al despliegue, ¿qué otras temáticas se analizaron en ese ámbito? Despliegue también de lo que es aire, aeronaves. Sí, bueno, en ese incendio ahora tenemos cerca de 8 brigadas trabajando, algunas son terrestres y otras son lo que llaman conas helitransportadas, que los dejan arriba, digamos, del cerro para que combatan el incendio desde allí. Aquí está con brigadas nocturnas también hoy día el incendio de Río Blanco, está con helicópteros, bastantes helicópteros y avionetas, y es muy importante que las personas sepan que todos los recursos de la región están puestos en ese incendio hoy. Es un incendio difícil, ¿y por qué es difícil? Porque es como, quienes conocen la zona se podrán imaginar que se ve, por ejemplo, el Nevados de Longavía al fondo, y uno ve como dos montañas, y esas montañas son como un tiraje, es como un cajoncito. Entonces, como los incendios se apagan generando cortafuegos con el trabajo que hacen los brigadistas de CONAF, ingresar a estar debajo de una quebrada es muy peligroso, porque hacia abajo cae todo lo que se va quemando, y estar por arriba es como estar arriba del tiraje. Entonces, eso ha complicado y ha hecho que el incendio dure tanto, dure tanto en el sentido de que no podemos estar arriesgando personas de manera permanente. Además, al inicio del incendio había poca visibilidad por el humo, y eso impedía que ingresaran aeronaves como sobre el incendio directamente. Pero tenemos hartos helicópteros con AFE está haciendo un tremendo trabajo, han hecho hartas líneas de cortafuegos en los alrededores, principalmente con énfasis en las que podría crecer el incendio hacia las viviendas, y eso se ha evitado hasta la fecha, en todo este tiempo que lleva el incendio. Ha habido un diálogo permanente además con las comunidades ahí, para que no tengan una sensación de riesgo mayor de la que hay realmente, porque se ve muy cerca el incendio, y se ve alto, y se ve en las montañas, y se ve el humo, y esas cosas, por supuesto, que generan susto y preocupación en las personas. Y es importante reiterar que no hemos pasado la alerta. Si bien en esta región estamos bien, porque tenemos solo ese incendio, estamos con botón rojo en la región, estamos con altas temperaturas, vientos fuertes, y eso puede generar, como ha ocurrido más al sur estos últimos días, nuevos focos de incendio, por eso es importante siempre el llamado que hacemos a tener precaución en esta fecha. Si hay un trabajo que usted tiene que hacer que puede evitar, por ejemplo, soldar una reja que salta a chispa en un lugar que está lleno de pastizal, evitémoslo, si puede esperar dos semanas, si no es urgente, ¿cierto? Ese tipo de cosas es importante estar considerando, pucha, no voy a tirar la colilla, el cigarro por el auto, si es que estoy pasando por un sector en el que hay mucha vegetación. Esas cosas nos pueden generar en 10 minutos un incendio de hectáreas. Bueno, y desde el mundo privado también se están llevando a cabo, al menos, limpiezas en la Ruta 5 Sur, ¿no? Recordemos que también hay un caso de un imputado en la zona de Parral, que se dio a la fuga y no se sabe hasta el momento de su peradero. Seremi, sobre lo que es el manejo de las autoridades también, tuvimos a dos ministras de enlace, la ministra Yanet Jara ya dejó su cargo de ministra de enlace. ¿Llega otro ministro a suplir funciones? Hasta ahora no tenemos notificación de nuevas personas supliendo la función de enlace, probablemente porque tenemos solamente un incendio vigente, pero como se ha visto en las demás regiones, ha habido una rotación de manera permanente, acá tuvimos una con la ministra Jara, y yo creo que en función de la emergencia y de cómo evoluciona nuestra región, vamos a seguir recibiendo apoyo desde el nivel central, pero sin duda desde el interior, sobre todo, se está monitoreando este tema de manera permanente. El delegado se conecta al COGRI todos los días, el COGRI nacional funciona todos los días, entonces ahí hay un seguimiento que es constante. Seremi, bueno, ya mencionó el tema del despliegue de autoridades que hubo en la región. Por suerte febrero suele ser como un mes, entre comillas, estival, donde no hay mucha actividad. ¿Se dejaron de lado algunas funciones de los Seremi dentro de sus respectivas carteras por estar haciendo terreno? Sí, totalmente, totalmente. O sea, en el fondo fue nuestra prioridad y sigue siendo nuestra prioridad en algunos casos. En Linares, como no se ha acabado el incendio, los Seremi que están en la zona, la delegada provincial está muy pendiente del tema y en el resto fue igual. Varios tuvimos que volver de las vacaciones, dejar de lado también las labores propias del ministerio, pero ya a medida que baja la intensidad de los incendios, se está retomando todo con normalidad también y como bien tú decías, por suerte es un mes que, lo administrativo al menos, Claro, tiene como una baja, ¿no? Es más tranquilo, claro, entonces no tiene tope, digamos, con funciones que sean muy urgentes, pero también hicimos una división que permitía que en la provincia de Talca, por ejemplo, estaba yo, estaba la Seremi de Salud, el Seremi de Educación, el Seremi de MOB, si no me equivoco, pero elegimos como las carteras que eran las que necesitaban mayor flexibilidad para moverse en caso de emergencias, entonces también teníamos ahí una disponibilidad permanente de quienes tenían cargos más, que requirieran mayor despliegue o que fuera más urgente. En el último tiempo, durante este periodo, hubo gabinetes regionales también. ¿Han tenido uno en el último tiempo, en la última semana? El último gabinete regional que tuvimos fue con la ministra Jara, ese fue el último que tuvimos y nada, fue de revisar justamente toda la situación de incendios de la región y lo que más nos ha insistido la autoridad nacional y también los expertos, que son los de CONAF, es la prevención. Yo sé que ya lo dije, pero es la prevención, sin duda, uno puede decir que hay factores climáticos o meteorológicos que afectan el que haya un ambiente más propenso para los incendios, pero siempre hay un factor humano de por medio, sea por negligencia o por intencionalidad o incluso porque queda una basura o algo. Entonces siempre hay que tener cuidado en cómo manejamos cosas que sean potenciales focos de incendio o de que se generen fuego, si al final eso es lo que es, recordar a las personas que los parques nacionales están cerrados, que está prohibido hacer fogatas en las zonas que son de alta peligrosidad, entonces cuidado con esas cosas porque todavía nos queda una semana más o menos antes de volver a marzo a la normalidad. Seren, y bueno, por si acaso también está este número, asterisco 4242 para denunciar en caso de ver algún tipo de obra que sea intencionada en caso de incendio, bueno, se dio a conocer también eso hace dos o tres semanas. Sí, igual es importante que ese número el asterisco 4242 es gratuito y además es completamente confidencial, no se le pide ningún dato a la persona que entregue información y toda la información sirve desde que vi un auto, desde que tengo una patente, DJ Colorera, la ropa de alguien, toda esa es la información que va recopilando ahí la policía para poder hacer denuncias. Perfecto. Seren, y cambiamos de tema, salimos de los incendios y algo que se viene porque desde el 10 de marzo comienza ya a abrirse la postulación para este fondo de medios que viene finalmente a financiar a medios de comunicación de cualquier plataforma, llámese radio, televisión, redes sociales. Cuéntenos en qué consiste este fondo que se entrega ya de manera anual y que es hasta el 13 de abril. Sí, el fondo de medios, bueno, es un fondo que se entrega desde el nivel central para el fortalecimiento de los medios de comunicación en todas las regiones del país. Tiene como foco justamente fortalecer y sostener la labor que generan los medios de comunicación a nivel a escala local. No está pensado en grandes conglomerados de los medios, sino que justamente está pensado en los medios que son regionales, que generan comunicación local, sean comerciales o sean comunitarios, está enfocado en ambos tipos de medios y como es habitual ya a inicio de año comienzan las postulaciones, pero este año tenemos la novedad de que hicimos una modificación en las bases. Esta modificación se hizo después de que el año pasado desde el Ministerio CGGOV se recorriera a nivel nacional con expertos, digamos, que estaban haciendo unos diálogos técnicos en los que se convocó a los medios de comunicación a conversar sobre cuáles eran sus mayores dificultades para estas postulaciones o qué modificaciones o qué modificaciones les harían, qué cosas entorpecían su labor a la hora de postular y todas esas modificaciones se agregaron ahora, entonces está como, digamos, flexibilizado y simplificado el proceso de postulación y tiene además algunas mejoras que son interesantes con respecto a cómo se otorgan los fondos. Seremi, ahora con respecto a los requisitos de postulación, estos medios, usted ya dijo, que no están fuera de los grandes conglomerados, sino que son medios comunitarios en su esencia y de cualquier área, ya lo mencionábamos, digital. ¿Tienen que tener personalidad jurídica? ¿Tienen que tener una cantidad de años ya establecido como medio para poder postular? Cuéntenos un poco de eso. Sí, depende de la plataforma porque los requisitos son distintos si, por ejemplo, no tiene una radio o si tiene un medio digital o un diario o televisión también. Dependiendo de cada medio son los requisitos distintos porque, por ejemplo, una radio tiene que tener, no, mira, me pierdo lo técnico, pero, por ejemplo, el tema de la difusión de la señal que tienen, ¿cierto?, del dial que tienen, todas esas cosas están normadas. Entonces, ellos saben bien qué papeles necesitan al respecto y tienen que presentar todo en orden y al día. Lo mismo con televisión, lo mismo con prensa y en los medios digitales hay más exigencias con respecto a la antigüedad porque es más difícil de probar. Entonces, ahí entra como esto de tener un medio sostenido por el último año. Un año, si no me equivoco. Un año aumentó un poquito ahí el requisito, pero también tiene mejoras porque, por ejemplo, ahora los montos que antes tenían limitantes si uno era un medio digital o una radio, por ejemplo, tenía menos capacidad de postular a monto como era más bajo el monto, al fin no podía postular, el tope era más bajo, pero el tope es igual para todos los medios de comunicación. El tope son cuatro millones de pesos. Depende del medio, mira. Déjame ponerme la ojita correcta. Porque recordemos que, bueno, para postular estos fondos finalmente se postula un proyecto, ¿no?, a ejecutar que supuestamente va a ser financiado por este, digamos, monto a postular. Exacto. Mira, si es una diferencia entre los medios comerciales y los comunitarios. Entonces, los medios comerciales tienen de tope cuatro millones y los medios comunitarios cinco millones. Porque tienen distintas, un medio comunitario hoy día no puede, por ejemplo, recibir financiamiento publicitario. Entonces, ese tipo de cosas se consideraron a la hora de hacer esta diferenciación y además aumenta el monto en un millón y medio cuando postulan multiplataforma con el mismo root. Es decir, por ejemplo, yo tengo una radio con un root y resulta que tengo una página web asociada a mi radio, puedo postular por multiplataforma en vez del tope de cuatro millones al tope de cinco millones y medio. Y lo mismo en medios comunitarios que también pueden tener radio, página web o un medio escrito. La otra innovación que se hizo ahora que también es un alivio para los medios de comunicación es que tampoco tiene tope por ítem. Antes teníamos tope por ítem. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tenías, no sé, por dar un ejemplo, tenemos cuatro millones, puedes postular máximo dos millones para comprar papel. Ahora ese tope ya no existe y es un alivio sobre todo para quienes, por ejemplo, en sus medios necesitan pagarle a los locutores, locutoras, periodistas, ¿cierto? O también para quienes necesitan comprar papel directamente que son los que más nos dicen siempre que el papel es muy caro en los medios de prensa escrita que además quedan tan pocos ya hoy y enfrentan tantas dificultades en el mundo de las comunicaciones para ellos es muy importante poder contar como con esa flexibilidad y bueno, lo de los honorarios también que te decía porque hay muchos medios que se sostienen, sobre todo los comunitarios, se sostienen a voluntad, a voluntad de las personas. Nosotros, a los medios de comunicación comunitarios que recorremos acá en la región, yo te diría que el total de los que hemos ido están delante de la casa de las personas, son parte de su casa, parte de su barrio y lo hacen a pura voluntad, entonces para ellos igual es importante tener la flexibilidad de poder pagarle a alguien, de poder profesionalizar un poco ese espacio. Cerani, ¿qué tipos de proyectos pueden ser presentados para postular? Los proyectos son bien flexibles, entra harto ahí la creatividad de los medios de comunicación y lo que postulan, lo único que sí se cierra un poquito más como para que tengan algún foco claro, son como temas muy generales que tienen que ver como por ejemplo, ojalá temas que apunten hacia la igualdad de género, temas que apunten hacia el cambio climático, cosas que sean como más de contingencia, igualdad por ejemplo, inclusión, son temas que siempre van a estar ahí teniendo prioridad en la agenda de gobierno, no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos siempre ha sido más o menos la línea y los medios como que nos postulan distintas cosas, por ejemplo, medios de televisión pueden postular cápsulas que van a transmitir durante todo el año que vayan en la línea de enseñarle a la gente a cuidar el agua, por ejemplo, que son cosas que me acuerdo que había en el año pasado, o una radio va a ser un programa especial de manera permanente para mostrar a mujeres líderes de la comuna y ese tipo de cosas son las que ellos postulan generalmente, lo importante es que aquí hay un proyecto que tiene un carácter social, hace un aporte social y que va en paralelo a lo que hace un medio en el día a día. Bueno, que finalmente tenga una retribución, que es lo que también se pide muchas veces en estos fondos que son estatales Ceremi. respecto a la fecha límite S, el 13 de abril, hay un poquito menos de un mes para postular, ¿cómo se lleva a cabo esta postulación al Fondo de Medios? Sí, mira, tenemos la postulación que es a través de la página web, que es fondodemedios.com.cl, pero también se puede hacer de manera escrita y presencial, que eso, la fecha es un poquito antes, como 10 días antes se cierra, porque igual al final tienen que ingresarlo de manera digital las chiquillas allá en la oficina, pero es importante que la página web es bien amigable y cualquier duda o consulta que tengan pueden dirigirse a Cegegova, a las oficinas nuestras de la Seremia de Gobierno que están en la plaza de armas de Talca y ahí pueden recibir apoyo directo, bueno, la mayoría de los medios sabe ya cómo funciona el tema, pero nunca está de más mencionarlo porque tenemos baja postulación de medios comunitarios en general y es importante para nosotros también que postulen más medios comunitarios, sobre todo en Mable Sur también, que es donde menos postulación. Sí, Ceremi, más o menos, si es que tiene la cifra probablemente, no quiero... Me va a pillar. Más o menos en la región, el año pasado, ¿cuántos medios fueron beneficiados con este fondo? Si no me equivoco fueron como cerca de 35 medios, entre 35 y 40, por ahí andábamos con el número de postulaciones. A nivel regional. Claro, porque tuvimos algunas modificaciones entre medio porque se bajaron algunos medios durante el proceso, se te van cayendo, entonces el promedio terminamos como en 35 cerrando el año y son diversos, entre radios, televisión, etc. Estamos hablando que casi en promedio es un medio por comuna, prácticamente, o sea, tenemos como 30 comunas en la región y 35 es como un poquito más de... hay muchas comunas en las que no postula ningún medio, derechamente, entonces por eso es importante el llamado sobre todo a los medios comunitarios. Los medios comerciales de la región generalmente están muy enterados de esto, participan de todas las reuniones y tenemos una comunicación bien fluida, pero con los medios comunitarios es donde tenemos ese problema de comunicación, muchas veces también de no saber cómo postular o también de no tener los papeles al día porque no sabían cómo hacerlo y principalmente como te digo también en Maule Sur, en las provincias de Linares y de Cauquenes donde es importante que postulen porque no podemos generar la descentralización que queremos si es que ni siquiera tenemos el proyecto sobre la mesa para poder evaluarlo. Es importante como fomentar aquello. Nos vamos a acercar igual a los municipios para la difusión, vamos a hacer difusión a nivel provincial también. Entonces ahí para que estén atentos y atentas no todo es ir a Talca sino que también nosotros vamos a ir a las provincias al momento de difundir para que se acerquen cuando estemos ahí en terreno sobre todo los medios comunitarios que no saben cómo postular. Las fechas de esa difusión las vamos a estar mostrando por nuestras redes sociales de vocería Maule. ¿Hay una fecha tentativa del resultado de las postulaciones? Mira, es que después cuando se cierra que más o menos es como el a mediados de abril ¿cierto? Empieza la comisión aquí todo la... Se toma toda la información y comienzan a revisarla. Y es una comisión muy democrática porque tiene representantes de Archie de los medios de televisión de los medios escritos y así una lista grande de personas que evalúa cada proyecto uno a uno y eso se demora más o menos un mes. Después de eso el Consejo Regional porque este fondo está como vinculado a las autorizaciones del Consejo Regional tiene que aprobar la nómina final y ya como en junio estaríamos entregando más o menos los recursos. Pero también se amplió el plazo de ejecución que antes era más acotado ahora es más o menos desde ahí hasta noviembre. Entonces es más largo el plazo de ejecución. Seremi respecto al pago se reciben por ejemplo si un medio postula a los cuatro millones y medio en el caso de que sea comunitario el tope de los cinco que hablábamos que era multiplataforma ¿este pago es íntegro en una sola cuota? ¿Es parcelado? ¿Es mensual? No, es íntegro en una cuota pero sí hay un seguimiento también de los equipos del fondo de medios que van viendo en qué se están haciendo los gastos y que tienen que ir siendo además respaldados porque tiene que estar hasta el último peso tiene que estar justificado claro tiene que estar rendido y si no a veces tenemos en pos de la transparencia funcionan estos procesos así que te tienen que devolver 200 pesos porque no se gastaron y no están rendidos o sea así funciona en el fondo tiene que estar todo muy bien rendido y además acorde al proyecto que se presentó. Perfecto. Seremi bueno llegamos al final de la entrevista una última consulta hay dos carteras al menos acá en la región que están con vacantes todavía estamos hablando de la Seremia de Desarrollo Social y Familia y la de Cultura y Artes que tiene ahí una vacancia subrogante hasta el momento ¿cuándo podría haber nombramiento de esas carteras? La verdad es que yo no soy la persona que designa aquello tampoco lo es el delegado presidencial regional y no tenemos mayor información sí a mí me consta que el delegado regional está muy encima de la situación pidiendo que hayan nombramientos pronto pero como son cargos de confianza exclusiva del presidente el presidente quien determina cuándo son los tiempos adecuados para la región y para los nombramientos lo que sí es importante transmitir es que ambas Seremias están con su progancia mientras tanto y que son Seremias que están funcionando con completa normalidad hay adentro funcionarios y funcionarias que están llevando a cabo los procesos sin ningún problema por tanto no es que un espacio no funcione porque no tiene Seremi sino que simplemente estamos sin la cabeza política por un tiempo y esperamos que ello se resuelva ojalá en el próximo mes estamos considerando también existieron motivos de fuerza mayor como para estar preocupados con el nombramiento de una autoridad sí, estábamos con el tema de los descendios y hay muchas zonas y comunas que quedaron prácticamente devastadas por la situación de los incendios exacto Seremi, Daniela o Reuters muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Más Posible gracias a ustedes gracias a ti también por recibirnos siempre las dejamos invitadas pronto empezamos con un ciclo de programa político por si acaso así que ahí vamos a hacer una invitación vamos a cobrar la invitación siendo las 10 con 40 minutos hacemos un alto aquí en Más Positivo al regreso Francisca Balmaceda también va a estar con invitados en este episodio pausa y volvemos